Gracias Llegamos contentos Del rito de los Tony Porque su ritmo suena Todita las naciones El ritmo que les traigo Es mi ritmo original Y muchos de los grupos Me lo quieren copiar Le suplico a mi gente Que todos no se conjuntan El grupo de los Tony Son los que toman la bula Andrés Ortiz Y somos tan popular Y lo acompañan sus hijos Es el grupo original Andrés Ortiz Y somos tan popular Y lo acompañan sus hijos Es el grupo original Claro Vamos, vamos Y del sabor Tropicales Y la cumbia Del señor Alberto Gutiérrez Manzanares El ritmo que les traigo Es su ritmo original Y muchos de los grupos Me lo quieren copiar Me lo quieren copiar Me suplico a mi gente Que todos no se conjuntan El grupo de los Tony Son los que toman la bula Andrés Ortiz Y su voz tan popular Y lo acompañan sus hijos Es el grupo original Andrés Ortiz Y su voz tan popular Y lo acompañan sus hijos Y lo acompañan sus hijos Es el grupo original Y su voz tan popular Claro Mucha matiza esa tarola Mijo Usa, goza, goza Chacur Para mis amigos Que vienen del tamarindo Mucho cariño Amigos de San José la Hacienda Para los padres de la novia Un gran amigo, un gran lindo cornesolano Y la señora Euralia, que Jesús tú quieres Claro, y dicen, y dicen, y dicen Grupicales de la cumbia Tipo Lote de Guerrero Amendo y saco bodas Tres años, maldizos, casamientos y bien Para todos los eventos sociales Los ayudosa Y la beca Sabor Y dice, y dice, y dice ¡Vamos! 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 El ritmo de la costa Ahora sí, probando la noche Órale compadrito Para el señor Norberto Guzmán del Tamarindo Quiere pues Algo romántico Tarde de marzo Se lo vamos a complacer Y recuerden que estamos trabajando en bodas Tres años bautizos Para todos los eventos sociales Tenemos tarjetitas Mil disculpas Los discos ya se me terminaron Así es que hay solamente Un disco más Para mis grandes amigos Que tengan un evento por ahí social de bodas Y quieren contratarnos Amigo por ahí Galdino Y los que no alcanzaron Pueden traer sus memorias UCB Y aquí se lo estamos pasando La música en vivo de los tropicales de la cumbia Anda mi gran amigo Véngase por el último Gracias No se me vaya a caer compadrito Alcáenzelo o recibelo Mira ahí está muchísimas gracias Y estamos UCB En los eventos sociales Se terminó mi hermano Así es que traje 40 discos Se terminaron Gracias Alcáenzaron Ahora si el tema dice Tardes de marzo Hay amor Y es para todos Y todos mis amigos Especialmente Para los novios Todos los patrimonios Para los padres de la novia Con cariño Mi gran amigo Caldín 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 Esposa Caldín 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 Tardes de marzo Y quedó el tema Claro que sí Para todos mis grandes amigos Complacidos Complacidos Grandes amigos Ándale pues Vamos a mandarle los temas Para saludar a mis grandes amigos De Tlalapa Ándale pues Para saludar ahora sí La familia Torné Solano A mis grandes amigos La señora María de Jesús La señora Eulalia De Jesús Gutiérrez Con cariño para ellos Que se la pasen bonito ¿Qué pasó compadre? ¿Quién le ya que cita? Por ahí te la mandamos Después del corrido Sale Con cuidado con el regulador Me le voy a echar cerveza ¿Qué pasa Don Mario? Y esto es para saludar Original el corrido Original el corrido Su sobrina Su sobrina se casaba A unos metros de Apantlán Rosalillo se encontraba En la fiesta estuvo Y un discurso Esto fue causado Lo quería detener Y que fuera sancionado Pero como lo defendieron Luego, luego lo soltaron No fue grande su problema Pero se sintió presionado Quería desquitar su coraje Porque él andaba alcoholizado Se decidió esperar al poli En un lugar para matarlo Entonces, conmigo preparada Esperaba en aquel momento ¿Qué pasará el policía? Que se lo quería llevar preso No se sabía quién caería Seguro que lo de los cuerpos Con ese corrido Saludamos A mi gran amigo Calvino Tornés y esposa Y también me solicita el corrido Que es su santo padre Señor Otulio Tornés ¡Échale copa! Ahorita te lo enviamos Para terminarse la fiesta Los policías ya se iban Hablando de la carretera Y aunque tal vez se matarían Se tiraron de balazos Ganando a los policías Con su escometa en la nube Y su mujer apoyó su vida A un lado de la carretera Rodeado de muchos policías Entre ellos se preguntaban Queriendo saber quién serían Un tirón de 16 Allí acabó con su vida La policía como hay cama Avisándole a su familia Llegando toda su gente Su esposa y su madre querida Su madre me lo gritaban Y mi hijo de mi corazón Su esposa se lamentaba Que su madre herida perdió Por enfrentarse una patrulla Un tirón a él le tocó Ahí levantaron el cuerpo Para poderlo velar Navajas le tocaban Con dolor el familiar Y el día 25 de abril Lo llevaron a enterrar De su casa y salvación Su familia le lloraban Su patrón de trabajo Su cameta le regalaban Para agradecerle tanto En su casa y salvación Año 2016 Fecha 24 de abril Murió Rusalito de Cuba Siendo él un buen albañil El pueblo apantla guerrero Hoy ya se marchó de aquí Que en paz estén alcanzando A Dios le pide por ti Y así saludamos A todos mis grandes amigos De Apantla Guerrero A todos mis amigos Los comunitarios Y chale compa Tropicales en la cumbre Con ustedes Esta hermosa madrugada Complacidos, complacidos, complacidos Amigo Albino Amigo Galdino Tornés Hoy ya veamos el corrido Del Santo Padre Ándale por ahí Vamos a mandar el corridazo Ahora nos arrimos de corrido Y esto se llama El corrido de Abdulio Tornés Suelta le dice Y es para saludar Con mucho cariño A mi gran amigo El señor Galdino Tornés Solano Y su distinguida esposa La señora Eulalia De Jesús Gutiérrez El beso pido primero Para cantar estos versos Se lo dedica un amigo Del estado de Guerrero O Julio Tornés Su nombre En cruz que manda su pueblo Cuando un premuel se sentía Esto le desea a sus hijos Que la banda Gijón El de aquello está tendido Que la danza me acompañe Con mis compadres y amigos A su familia le decía No quiero luto ni llanto Ustedes me conocieron Que el gusto me gusta tanto No quiero ni que me llore Prefiero que estén gozando Y con ese corrido Voy a saludar A la señora Silvia Torres Solano Y a su distinguido esposo El señor Jorge Domínguez En los Estados Unidos Compa Cuando un familiar se muere Eso es un dolor muy grande Eso lo sabemos todos Y no hay nino que se escape Porque no viene contiendo Ni a mediano ni a grande El 2009 corría Enero 11 sería Familia Torno y Solano Como sufrir sería Al ver su madre tenido Que ese día los dejaría Ya me voy, ya me despido Yendo esa esposa querida Pero una cosa te encargo Que cuidas bien mi familia Y en especial a mis hijos Que son parte de mi vida Y con el corazón de la mano Voy a saludar A mi gran amigo Galvino Torno y Solano Y a su padre en el cielo Después descanse con cariño Y échale compa Complacidos, complacidos Grandes amigos A ritmo de corrido Original de los tropicales De la cumbia Con cariño compadrito Vamos a mandarle Otro de los temas Ok Oye compadrito Por acá te la van a cambiar Dice a los muchachos Ahorita te lo envían Ahorita te lo envían Vámonos A la pista Y esto dice Ay, 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 ay Ritmo de cumbia Para conocer a los grandes El ritmo de la costa Vamos a bailar Para bailar la guaracha Y sacar un buen partido Vámonos Vení que compadrito Que bailando divertido Para bailar la guaracha Y sacar un buen partido Vámonos Vení que compadrito Que bailando divertido Vamos a ir a bailar Esta guaracha Que yo quiero gozar Con mi negra pacalandosa Vamos a ir a bailar Esta guaracha Que yo quiero gozar Con mi negra pacalandosa Claro Sabor Vamos, vamos Todo mundo bailando Y gozando Bailando y gozando No voy cuando salgo A bailar conmigo y grita Porque dice que la tengo Que llevar a la prestadita Porque no voy cuando salgo A bailar conmigo y grita Porque dice que la tengo Que llevar a la prestadita Vamos pues a bailar Esta guaracha No voy cuando salgo No voy cuando salgo No voy cuando salgo Palmas arriba, 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 mujeres. Y ahora los caballeros, ¿cómo dicen? Goza la vueltecita, vamos, una vueltecita los caballeros, el sabor. Uy, 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 tropicales de la cumbia, de secolotefe guerrero, sí señor. Sabroso, sabroso, goza, goza, para los padrinos de velación, padrinos de arras, padrinos de anillos. Y ya leen, uy, 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 uy. No, 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 no. Gózala, gózala. Y arriba los novios, 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 arriba los novios. Dice que la tengo que llevar apretadita, porque toma el pan no salgo a bailar con mi güerita, porque dice que la tengo que llevar apretadita. Vamos pues a bailar, esta guaracha sabrosa, que yo quiero gozar, con mi negra jacarandosa. Vamos pues a bailar, esta guaracha sabrosa, que yo quiero gozar, con mi negra jacarandosa. Vamos pues a bailar, esta guaracha sabrosa, que yo quiero gozar, con mi negra jacarandosa. Aplacidos, complacidos amigos y amigas, ándale pues, vamos a mandarte los temas. para saludar a todos los pequeñines claro que sí, órale compadrito los cuatro, cien, híjole ciento noventa anda para toda mi gente bonita que están consumiendo la cerveza Victoria por ahí, la coronita para toda mi gente bonita del tamarindo para ellos, para don Mario y su distinguida esposa ah, el Popurri de Acapulco Tropical mi hijo, despuesito de esta ahora dice la tragedia de Bertín y Lalo, dice ahorita le enviamos el Popurri de Acapulco Tropical vamos a bailar a todo mundo con el permiso de los aquí reunidos le vamos a cantar esta nuestra canción les viviremos por siempre agradecidos por permitirnos su apreciada atención queremos aprovechar a estos momentos Bertín y Lalo le dirán lo que pasó unas personas al dueto contrataron para que más de amor nos fueran a tocar los engañaron los engañaron porque lo que querían por medio de nuestros nombres tan cortar más de trescientos kilos de marihuana que a muchos precios se las iban a pagar y a muchos precios se las iban a pagar suya federal no preguntaban qué era lo que transportábamos le contestamos que era equipo musical para saludar para saludar a mis amigos de Tamarito por los papeles del camión le preguntaron le preguntaron al conductor y muy nervioso contestó mire mi jefe no traigo más papeles cuento con la tarjeta de circulación por su fechoso lo llevamos detenido vamos a hacerle ilusiosa revisión el comandante de la medera el testigo con veinte mil dólares los puedo dejar ir si lo tomiéramos nunca se lo daríamos nuestra inocencia nos marca un buen porvenir nos enterraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y al no podemos sentir la corrupción del gobierno mexicano la sabonean como si fuera un buen bajar si eres culpable y la moneda está en tu mano un santo milagro para yotarás y si no tienes dinero para comprar te martirizan y a la cárcel vas a dar y aquí termina señores nuestro cantar con placidos ándale pues la tragedia divertida y lalo para todos mis grandes amigos ándale vamos a mandar el papurri de cubias de Acapulco Tropical por favor vamos a mandar saluditos ahora sí ándale pues se quiere sentumir salen compadrito y esto dice la cuenta de letra dice vamos a bailar y dice y dice el ritmo de la cosa que todo el mundo salga a la pista y ahí va chavalito Chuchul, 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 chuchul. Todos se miran trit Nasan, que pretenden que pronto al�í en irte Vieré contigo, princesita del alma Si tú me dejas, no podría hierar las calma Veo las hollas del sable de palmera Mi su corazón bien rojos como el coral Nunca pensé que al día de mí te fuera Y nuestro amor fue muy grande y grande más Y es para saludar al señor Mario Salgado y esposa Y para todos los matrimonios ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vamos, vamos, vamos! Y arriba las mujeres Y arriba los matrimonios Y arriba el tamarito La lapa Ayutla Cruz Grande El Zapote Mi amor yo te lo pido Yo a tus padres que aquí te quedarán Pasaremos, seré yo tu marido De mi lado nunca jamás te irán Veo la sombra de esa verde palmera Hice tu labio rosa como el corón Nunca pensé que al día de mí te fuera Y nuestro amor será grande y grande más Para los amigos del sanate Para el hierro de verán amigo Alberto ¡Gosa, goza, goza! La familia Salgado La familia Salgado La familia Solano La familia de Jesús La familia Gutiérrez con cariño Sí, señor Sí, señor Sí, señor Tropical La familia Salgado La familia Salgado Mira a tu padre que aquí te quedará Naclaríamos y seré yo tu marido De mi lado uno de esta mentira Lejos la sombra de esa verde palmera Y de tu labio un rostro con el coro Nunca pensé que algún día de mi te fuera Y nuestro amor será grande y grande más Y ahora nos vamos con otro de los temas Para saludar a la familia Salgado A ver mujeres y todos los matrimonios De esta melodía de antaño con alegría ¿Qué dice? Y aunque esté fea, yo sí la quiero Y aunque esté fea, negra la condenada Yo así la quiero Me gusta como bailas ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Y ahora me trae muy loco Su mundo de camina Porque ella se mueve pronto Parece que va a morir Muchos me dicen que es fea Y se piensa que reí Pero aunque nadie lo crea Con ella yo soy fea Y yo sí la quiero Que te vea sin ella Para uno loco, uno loco Sé que ella, sé que te vea Yo sí la quiero Cuidado, cuidado Ya se fue la mesa Y ahí va, Charalito Sabor A ver las mujeres ¿Dónde están los matrimonios Que les gustan Estas mejores melodías De mi gran amigo Walter Y Socapulco Tropical Mujeres, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, mujeres Vamos, 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 vamos Todo el mundo Vamos ¡Uy! ¡Claro! Cuidado, cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Saludamos Al señor Marios Salgada y esposa Allá para los novios Cuidado, cuidado, cuidado Que ya tiene lumbre Para todos los matrimonios Para todos los esposados ¡Luz y goza! Ya mira el tamarindo ¡Claro! ¡Venga, venga, venga! La pura candela pura Para todos mis grandes amigos, amigos y amigas Damas y caballeros Popurrí de Cumbias Y acapulco Tropical De mi gran amigo Walter Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ándale, ándale Doña Doña Eulalia ¿Dónde está Caldino? Vámonos los padres De la novia y el novio Esto dice mi público Que todo mundo salga Que todo mundo salga De sus lugares Doña Eulalia Ahorita la escucho Porque ya mandé el tema Ya mandé el tema Por acá Para mi gente bonita Sí, sí, ahorita Mándemelo escrito Mándemelo escrito Porque Quiero complacer A toda mi gente bonita Yo ya me voy Venga 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 El rancho De Tlalapa Se llama El coralillo Y cuando el jinete Pida puertas Puertas Señores Así va Gracias por ver el video. 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 Y arriba. Para los borrachos. Arriba. 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 Y una vuelta. 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 En la vuelta. Y una 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 vuelta. Complacidos. Complacidos. Grandes. Amigos. Amigas. Damas y caballeros. Ok. Ya estamos trabajando. Buscando la letra. Porque. Oye. Felin. No te vas. No te complazca el corrido. Compadre. Ándale. Saluditos. Mi gran amigo. Aletsi. En los Estados Unidos. Vámonos. Compadre. Se llama El Corrido de Otolotones, original El Corrido de los Tropicales de Tacos. Para todos mis grandes amigos, que en paz descanse, mi gran amigo, el señor Otolotones. Saludamos al vato. Permiso a fin lo primero, para cantar en sus versos. Se lo dedica un amigo, del estado de guerrero, Otolotones es un hombre, que es el que manda a su pueblo. Cuando en Peromuel se sentía, esto le decía a sus hijos, Quiero a la banda gigón, el día que yo esté tendido, Que la danza me acompañe, con mis compadres y amigos. A su familia le decía, no quiero lutos ni llantos. Ustedes me conocieron, que el gusto me gusta tanto. No quiero ni que me lloren, prefiero que estén gozando. Saludos, mi gran amigo, el señor Galdino Torres Solano. Y para su santo padre, en el cielo, en paz descanse. Y para mi gran amigo, el pato de Estados Unidos. Y para Alexis, su sobrino, compañero, sí señor. Y arriba los novios. Cuando enfermó él se sentía, eso es un dolor muy grande. Eso lo sabemos todos, y no hay ni uno que se escape. Porque no vienes cogiendo, ni a mediados, ni a grandes. El 2009 corría, enero 11 sería. Familia tornezolano, como tu fría ese día. Al verse un padre pendido, ese día los dejaría. Ya me voy, ya me despido, la misma goza querida. Pero una cosa te encargo, que cuides bien mi familia. En especial a mis hijos, que son parte de mi vida. Oye, Alexis, ya quedamos pagando por mi gran amigo también. Mil felicidades, perdón a mi gente bonita. Y arriba, Cruz de Mara, Guerrero, compa. Complacido, complacido amigo Galdino, muchísimas gracias por tus peticiones. Ahí está el disco, lo estoy grabando en vivo. Ojalá Dios mediante yo lo pueda transmitir hasta los Estados Unidos. Para mi gente que viene desde el tamarindo, para ellos que la pasen bonito. Y arriba el tamarindo. Un, dos, tres. ¡Vámonos, dice! Andrés, gracias. Gracias, gracias, hermano. Vamos bailando. Vamos gozando. Vamos bailando. Vamos gozando. Vamos bailando. Vamos gozando. ¡Eh, eh, 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 eh! Se llama Marilú. Yo le hice la llamada Marilú, así como 26, 83, 84. Yo le hice la llamada Marilú, así como 23, 83, 84. Y le he contestado que no estabas tú, pero que volviera a llamar después de un rato. Y le he contestado que no estabas tú, pero que volviera a llamar después de un rato. Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los se los metían desesperados. Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los se los metían desesperados. Pero nuevamente volvieron a contestar, que esta vallacete todavía no había llegado. Pero nuevamente volvieron a contestar, que esta vallacete todavía no había llegado. Marilú, por ti me desespero. Marilú, por su cara tan linda. Marilú, cuéntame lo que quiero. Marilú, te adoro mi vida. Marilú, por ti me desespero. Marilú, por tu cara tan linda. Marilú, cuéntame lo que quiero. Marilú, te adoro mi vida. Marilú, cuéntame lo que quiero. Y se dice Marilú, a la voz, a la voz de mi gran amigo, Simón Tacoba, y los oficiales de la cumbia. Ya le hice una llamada a Marilu Así que me hiciste yo 3384 Ya le hice una llamada a Marilu Así que me hiciste yo 3384 Y me contesta a los que ahí no estabas tú Pero que volviera a llamar después de un rato Y me contesta a los que ahí no estabas tú Pero que volviera a llamar después de un rato Al ratito yo te volviera a llamar Porque ya no se la meten en desesperado Al ratito yo te volviera a llamar Porque ya no se la meten en desesperado Pero nuevamente volvieron las dos las tardes Que esta voz decente todavía no había llegado Pero nuevamente volvieron las dos las tardes Que esta voz decente todavía no había llegado Marilu, por ti me desespero Marilu, por tu cara tan linda Marilu, dame lo que quiero Marilu, por ti adoro mi vida Marilú, por ti me desespero Marilú, por tu cara tan linda Marilú, pues dame lo que quiero Marilú, te adoro mi vida Claro, y para todas las chicas Y se llama Marilú Con sentimiento, hijo, con sentimiento Marilú, por tu cara tan linda Y de la lapa guerrero Y arriba, y arriba, y arriba talapa Goza y goza Más amor 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 Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, compa, que se es bonita, pero se ve muy catrina Cuando se diste pa' un baile, se pone muy poco encima Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, compa, que se es bonita, pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo, yo le quito loco, creta Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, compa, que se es bonita, pero se ve muy inquieta Ándale pues para todos mis grandes amigos, para saludar a toda mi gente bonita Un tema más y nosotros nos pasamos a retirar señoras y señores Ya le echamos piloncito, ya le echamos piloncito, vamos Y esto dice Y con mucho cariño voy a saludar a mi gran amigo El señor Galdino Tormezolano Y su distinguida esposa, la señora Eulalia de Jesús El Galdino Tormezolano El Galdino Tormezolano Para cantar estos versos Se lo dedica un amigo De él está donde guerrero O tú le otorga su nombre He cruzado en mano a su pueblo Cuánto almuerzo sentía Esto le desea a sus hijos Quiero a la banda Gijón El día que yo esté tendido Que la danza me acompañe Con mis compadres y amigos A su familia él decía No quiero lutos ni llanto Ustedes me conocieron Que el gusto me gusta tanto No quiero ni que me lloren Prefiero que estén gozando Y así saludamos A todos mis grandes amigos De la familia Tormez Cariñosamente Para mi gran amigo El señor Galdino Tormezolano Y para mi gran amigo El Pato Y Alexis En los Estados Unidos Ya por Avellín Cuando un parmuel se sentía Ese es un dolor muy grande Ustedes me conocieron Y no hay ni uno que se escape Porque no vienen poniendo Ni a mediano ni a grande El 2009 corría Enero 11 sería Familia Tormezolano Como nos guía ese día Al ver su padre tendido Ese día dos dejaría Ya me voy Ya me despido Pero una cosa te unida Pero una cosa te encargo Que cuides bien a mi familia En especial a mis hijos Que es un parten de mi vida Y saludamos A la familia Tormezolano En Monterrey Sí, señor Y a mi gran amigo El señor Galdino Tormezolano Y a su padre En paz y descanso Gracias Bueno, señoras y señores Ya estamos ahora sí En los últimos temitas De piloncito Gracias Amigo Galdino Muchísimas gracias, hermanito Gracias por tu preferencia Con nosotros Los tropicales de la cumbia Y toda mi linda Mi linda gente bonita A ver mi gente Y un grito de los borrachos Ya chequeé el reloj Que son las 5 de la mañana Y ustedes no se quieren ir Ándale pues Don Mario Gracias por su petición Un grito de las mujeres Ya me acabé la garganta Vámonos Esto dice Y vamos a bailar Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando las canto todos Báilas de costillas Y cuando las canto todos Báilas de costillas Venga pa' adelante Venga pa' atrás Y sale lo mismo dice No sabe bailar Venga pa' adelante Venga pa' atrás Y sale lo mismo dice No sabe bailar Arriba el camarito Y arriba las mujeres Zú, 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 zú y 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 ahora venga, el saborcito de la guitarra mágica De mi gran amigo, el señor 50 Cuba Y su linda Gracias hermanos, muchísimas gracias Galicia Dios te bendiga siempre, que te escuches Pero muchas gracias, con el corazón de las manos, gracias Dios te bendiga, mi gente bonita, la familia Solana La familia Gutiérrez, la familia de Jesús Gracias, la familia Salgado Y arriba a los novios No bailan bien otro, en el culebriado No bailan bien otro, en el culebriado Y salen los mimorizos, para ser enseñado Y salen los mimorizos, para ser enseñado Y salen los mimorizos, para ser enseñado Y salen los mimorizos, cuando ven bailar Y salen los mimorizos, cuando ven bailar Y salen los mimorizos, cuando ven bailar A los novios, a Alexis, a la señora, a la novia A Magali, conocida por Ana, por su santo padre Muchísimas gracias Gracias hermanos, muchísimas gracias Y Dios te proteja, para Magali Para Magali, muchísimas gracias Gracias a Magali, gracias a Alexis Para Ana Gracias Janita Gracias, muchísimas gracias Dios me lo bendiga siempre Gracias Ahí estamos amigo Caldito, gracias Muy complacido, complacido, complacido Por favor Saludito para Guadalupe Ya le eché dos horas de pilón Así es que Nadie como este Nadie como los tropicales de la cumbia Compadre Por favor no, regáleme un tema más Por favorcito Salve pues Un tema más Ándale Se llama La Chinita y su Maestro Gracias compadrito Vámonos Y dice Con esto nos pasamos a retirar La Chinita Y su Maestro Gracias Ya nos vamos Gracias Alexi Gracias El ritmo de la cusca Hola mi gente bonita Un limpio entero Gracias Por favor Y su Maestro Nunca saca pies Porque no sabes amar Música Oye Mi chinita No es para no calificar Música Con un pasaja pies Porque no sabes amar Miren qué bonito es cuando la niña sabe amar Su gesto le califica y le pone un punto más Miren qué bonito es cuando la niña sabe amar Su gesto le califica y le pone un punto más Bueno, con ustedes en Los Teñados Digo José Alberto Gutiérrez, Lindoza Y en primera voz y guitarra, mi gran amigo, Simón Tacúa Desde los Dependentes Guerrero, en La Guacharaca Mi hijo, Marcos Gutiérrez Mendoza Y en Los Timbales, y en Los Timbales se encuentra con ustedes Jesús Gutiérrez Mendoza Y su servidor, Alberto Gutiérrez Con ustedes, los tropicales en la cumbia ¡Gracias! Júrate, chinita, aprenderte la lección Verás que estás estudiando desde la buena calificación Óyeme, chinita, usted me tiene el miedo de amar Sientas en ti mismo y no piensas de multiplicar Pero si sabes que mi chinita, mi corazón siempre está llorando Para que pueda decidirte, aquí te estaré esperando Pero si sabes que mi chinita, mi corazón siempre está llorando Para que pueda decidirte, aquí te estaré esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!